Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amiga Sandra Bejar, desde la terraza con Sandra Bejar. Y ustedes saben, el dinamismo nos caracteriza, y hoy no es la excepción. Estoy con un invitado de lujo, Roberto Melgoza. ¿Cómo están? Bienvenido a la terraza con Sandra Bejar. Pero también déjame decirte bienvenido a Tangansícuaro, al lago de Camícuaro, porque yo sí soy de aquí, así es de que ustedes son nuestros vecinos. Roberto Melgoza, un zamorano, presidente del club Mustang. Señores, el día de hoy, en este programa, una chulada, Roberto, venir a un hermoso escenario, siendo la sede del primer aniversario de Mustang Club Zamora. ¿Qué nos puedes platicar el día de esta tarde de hoy? Estamos muy contentos de habernos dormido ahora. Tenemos muchos invitados del centro del país, sobre todo. Vienen de muchos lados, pero viene mucha gente del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Nayarit, inclusive de Guanajuato. Y nos concentramos aquí. Faltan por llegar personas, yo pienso que mañana ya deben estar aquí también. Sí, los que alcanzaron a venir ahora, bueno, pues aquí estamos presentes. Estos son más de 60 carros, más o menos, los que están ahora aquí con nosotros. Pero no cualquier carro, amigo, definitivamente, amigos. Una chulada de autos que agradecemos mucho, Roberto, porque estos eventos, pues aparte de que reúne a la familia Mustang, pues además también, en un tema turístico, vienen de otros estados a conocer las maravillosas, con los maravillosos escenarios que tenemos aquí en nuestra región. Así es de que muy agradecidos, sean todos, sean todos bienvenidos, porque aquí sabemos ser muy buenos aficiones. Gracias. Y Roberto, hoy, desde la salida, la concentración de todos estos vehículos en la ciudad de Zamora, fue una sensación. Sí. Una sensación, pero bueno, vamos a iniciar primero un poquito con la historia de Roberto Melgoza. ¿Por qué Club Mustang? ¿Por qué Mustang? Para empezar, pues, tu primer coche. No. Cuando tú dices, ¿cuál fue? Tu ya sabes que no fue un Mustang ahí, sino fue un Zuru, el primer coche que mi papá me regaló. Yo estando a una edad de unos 14 años. 14 años. No, el Mustang viene de otro lado, el gusto, pero el Mustang viene, este, desde muy chico me gustaba cómo sonaban los carros, cómo se veían los carros, y no eran muchos, porque todo por aquí todavía no existía. Claro. Sin embargo, este, siempre me gustan, desde muy pequeños. Sí, claro, por eso iba la pregunta. Sí. Desde muy pequeño empieza el gusto. Yo pienso que la primera vez que vi uno, tendría yo alrededor de algunos 6 años de edad de Mustang. Y desde ahí se te quedó. Desde ahí, en la casa de mi papá nunca tuvo Mustang, pero sí tenía cabros de cilindro de la misma marca. Pues, más o menos, era el mismo... El estilo. El destino, sí. Así es. ¿Y cuándo surge, entonces, para Roberto Meljosa, esa inquietud de formar un club en la ciudad de Zamora? ¿Cuándo surge o cómo surge? Bueno, yo ya tengo en este ambiente cerca de 10 años, más o menos. Este, hace 3 empezamos otra vez a juntarnos con 2, 3 amigos que tenían Mustang y empezamos otra vez a salir. Y este... Se nos fueron uniendo más y más y más. Ya tenemos 3 años juntos. Manejamos el primer aniversario, la primera concentración, porque ya de estar formados como club, ya con presidencia y cuerpo directivo, tenemos un año apenas. Apenas un año. Es por eso que hoy realizan este evento maravilloso. Así es. Y empezamos 3 nada más y ahorita somos 15. Y de repente se nos juntan. O sea, gente que no está en el club de base, pero cuando hay eventos se nos pega. Y era precisamente la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuántos son ahorita mientos antiguos en el club? 15. 15. Y como bien lo dices, bueno, la familia Mustang concentra el día de hoy a más clubes de muchos estados. Sí. Platícanos un poquito de esa parte. ¿Cómo fue la convocatoria? Este... No viene, no es de ahorita, no es algo que ya hemos hecho nosotros especialmente así. Es un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años con toda la gente que está aquí. Nos invitan a estos eventos. Nosotros vamos y luego se pagan las visitas y es como un compromiso que tenemos con ellos. En esta ocasión, pues, para nosotros. La reunión más fuerte que hemos tenido, digo, todas son buenas, todas son... son bonitas, pero la más grande a la que tuvimos fue la de Guapa, hace como seis meses más o menos. Y ahí fue donde nos agremiamos todos un poquito más con varios clubes del país. Inclusive hay gente de Guerrero, pues, manejaron ocho, nueve horas para llegar hasta acá. Entonces, ahí fue donde nos unimos más y a raíz de ahí estamos comprometidos a estar visitándonos, por lo menos ese grupo, cada que haya tengan un evento. Fíjate que hablando de la familia, pues, estos eventos precisamente, pues, hacen eso, ¿no? Sí. Hacen una familia, la familia de sangre, pero además la familia busca. De hecho, procuramos siempre que sea un evento familiar. Normalmente, como tú pudiste ver, vienen mi esposa, vienen mis hijos, vienen mis compañeros también. Generalmente procuramos que sea un evento familiar. Los niños, los hijos de los muchachos, ya empiezan con la pasión. Están muy chiquitos. En el caso, por ejemplo, de Edgar, un buen amigo de Edgar, su niño tiene que es cinco años y ya carga sus carritos, buscan para todos lados. Claro, así es. ¿Cómo no lo van a traer en la sangre, no? ¿Cómo no van a tener el gusto por estas maravillosas máquinas? No, los ven a los papás. ¡Qué bueno! Y platícanos, Roberto, hoy es la concentración aquí en el lago de Camícuaro, una comida que, si bien, todo mundo de verdad ha estado comentando las deliciosas carnitas, que es una de la gastronomía representativa de nuestra región. Así es. Entonces, esa es parte de ser un excelente anfitrión. Pero, ¿qué va a haber? ¿Qué más va a haber después de esto? Vamos a tener, ahorita en la noche vamos a tener una cena que les vamos a presentar a los clubes que viven de fuera, están invitados, por supuesto. Vamos a visitarnos por sole. Por sole, claro. Tenemos que seguir con la rica gastronomía, ¿no? Sí. Y eso sería hoy. Yo pienso que nos retiramos temprano. Mañana se va a estar tempranito en la exhibición. La exhibición va a estar en la calzada de Zamora Jacuola. Sí. Este, empieza a las diez y media, once. De diez a once es el ingreso de Benicu. Y once y media es la inauguración. Y, por supuesto, que si ustedes no pueden asistir, lo van a ver en el programa En la Terraza con Sandra Béjar. Que si bien no pudieron a lo mejor asistir en este primer aniversario, pero estoy segura, Roberto, que van a venir muchos más aniversarios, porque créeme que esa unión que yo he visto con todos los clubes, esa convivencia, creo que es parte de por qué duran los clubes, ¿no? Porque son solidarios y se ayudan entre sí. Entonces, esa es la idea también de Club Mustang Zamora. Entonces, pues, es la invitación para que si no lo ven en vivo, se los vamos a pasar por medio del programa. Oye, ya que se unan. Si tienen un Mustang o les interesa. Para y ahí vamos. Oye, pues los requisitos y yo... Obviamente, lo primero es tener un Mustang. Nada más, sí. Nada más, amigos. Y tener, pues, la intención de estar... Claro, participando. De poder salir, de estar aquí o en el urbano. Así es. Realmente no hay muchos requisitos. No hay mucho, pero solo uno. Tener un Mustang. El pequeño detalle, amigos, se llama tener un Mustang. O sea, obviamente, ¿no? Y bien, pues, esta parte de los planes que a futuro ustedes tienen. Porque si bien yo sé que hay clubes que después participan también en cuestiones de altruismo. Por ahí supe también que estuvieron en algún momento ayudando en un tema de ese tipo. De hecho, la idea de este aniversario también era hacer alguna obra, pero no se nos facilitaron las cosas. Nosotros, pues, desgraciadamente no. La gente, de repente, es muy especial en ese tema, ¿no? Nosotros queríamos conseguir sillas de ruedas para donarlas. Claro. O sea, el día de mañana estarlas. Pero no tuvimos acciones. No se pudieron conseguir. Entonces, ya no le puse yo tampoco mover y no apareció. Pero nos han invitado. Estuvimos invitados el año pasado en Tacona para un muchacho que iban a realizar una operación de la cabeza. Y estaban juntando formas que no tenían. Y nos invitaron. Entonces, pues, participamos abiertamente. Operamos lo que tenemos que cooperar. Ninguno de los muchachos dijo nunca que no. Al contrario. Hay varios médicos en el grupo y fueron los primeros. En otra ocasión, estuvo por allí un médico de Zamora un poquito enfermo. Y la Cruz Roja, no sé si recuerdan que hacía... Los mismos muchachos de la Cruz Roja lavaban carros saliendo en estos carritos. Pues, cada que nos avisaban que era para eso, para ayudar al doctor, nosotros llevábamos los carros para lavar. Y te invitábamos a la demás gente a televisión. Y mira, Roberto, es muy importante que lo mencionemos porque si bien, amigos, ellos podrán tener a lo mejor algún tema de que la gente pueda confundir esa situación de ay, pues, si no me gustan, pues, es que no se prestan. O sea, es una situación hasta si al contrario. Lo acaba de mencionar Roberto. Es un club que tiene esa visión a futuro a un corto plazo que puedan estar apoyando en gestiones sociales. Y que si esta ocasión, Roberto, no se pudo por alguna situación de apoyos o no apoyos o como sea. Estoy segura que después vendrán muchas más situaciones. Las necesidades están a la orden del día y nunca se acaban. Así es de que la familia Bustan, Club Zamora, no dudo que después estén por ahí en algún tema social. Primero, yo creo que nosotros, a los que nos inviten y podamos apoyar, siempre estamos en la mejor situación. Son personas muy solidarias, amigos, definitivamente. Así es de que también lo teníamos pues que resaltar. Y bien, Roberto, también pues dinos un poquito de las redes sociales dónde pueden encontrar un poquito esa vida de los clubes. La pueden usar como Mustang Club Zamora que está en Facebook. Ahí es donde generalmente subimos todas las fotografías de todos los eventos, de todo a lo que asistimos o lo que hacemos. En esta ocasión, bueno, ya tiene un mes bombardeándose de la publicidad para el evento y yo pienso que a partir de ahorita ya los muchachos ya los veo grabando y subiendo en vivo entonces yo pienso que ya debe de haber información del evento. Muchísima información porque es un buen número de visitantes y bien, dinos un poquito allá, háblanos un poquito de la marca porque, mira, yo ni te quiero preguntar porque la verdad yo desconozco mucho el tema pero por eso traigo al experto para que nos hable un poquito más. Platícanos cuáles son esas diferencias yo veo muchos yo me voy por el color y todo pero digo la máquina. Pero más bien yo creo que esto no es tanto de la marca o del tipo de motor más bien es una pasión que traemos por dentro porque realmente el Mustang es un coche que tiene mucha historia tiene vendiéndose más de 50 años sin interrumpidos. En México no se vendió un tiempo pero en Estados Unidos nunca dejó de salir. Entonces más bien es por la historia que representa el vehículo. A lo mejor no es mexicana en Estados Unidos pero bien que mal pues nos involucra a todo el mundo porque aquí en México se vendió o se vende en verdad se vende mucho más bien se trata de eso no es tanto obviamente el rugir de un motor la sensación la velocidad es la adrenalina pero realmente yo siento que es más bien por la pasión del vehículo no tanto de la marca porque la marca tiene muchos carros pero ustedes no están son estos nada más así es y el tuyo platícanos qué año es esto es 98 es convertible esta es una edición en 6 cilindros es automático eléctrico pero así que no tiene mucho que y dices a cuánto le has levantado a cuánto le pisas realmente les voy a comentar algo les voy a comentar algo que yo les digo a mis hijos yo he visto que los muchachos hacen lo mismo con los hijos aunque sea 6 cilindros traen mucha máquina de todos modos pero yo les digo que los mustang no son para correr son para que se vean bonitos así es para que no se acostumbren a que traer un carro fuerte que sí es poderoso el carro pero también es muy peligroso les deben de traer mucha precaución así fíjense nada más qué dato esa enseñanza que le está dejando a sus niños para que no crean con la idea de que tener un coche y que tengan caballos de fuerza y que ahí es donde viene de alguna manera el mensaje la precaución de que pues tener un coche de la marca que sea como bien lo dijiste pues es de alguna manera tener mucha precaución en manos entonces qué buen mensaje que le estás dando a tus hijos definitivamente y platicanos cuáles son tan tan bonitos digo aparte del tuyo obviamente porque yo sé no me decido por uno todos me gustan aunque si me dieran a escoger yo creo que escogería del 70 para cualquier modo del 65 pues fueron de los primeros porque la historia del primerito fueron por el año 64 64 64 el primer por el 65 ya pegándole ¿no? imagínate que maravilloso parece que mañana llegan otros dos pero son de los más raros más escasos y casi no hay no y déjame decirte que todo el mundo desde el más chiquito hasta el más grande ha sido la sensación porque todo el mundo se viene a tomar las fotos o sea la llegada te lo juro ¿no? de que ya todo el mundo se quiere tomar una foto yo ya me tomé varias por supuesto pero a este no va a ser la excepción para concluir un poquito Roberto me comentaste también de una persona que es muy esencial en este evento el apoyo que le ha dado al Club Nuestra Zamora platícanos un poquito de ella ella es la señora Guille Sano Guille Sano la señora es la embajadora a nivel nacional de Musa es una persona muy apreciada en el medio muy respetada en un principio se le pidió primero le pedimos que venía a inaugurar nuestro evento pero la señora es muy activa entonces luego empezó a apoyarnos empezó a invitar clubes nos empezó a pasar teléfonos entonces realmente el evento está funcionando gracias al apoyo de la señora Guille es una señora muy influyente en este medio si la conocen prácticamente en todo el país claro y de alguna forma lo que te decía yo la inclusión de la mujer a este medio creo que todos los años hemos sabido que siempre ha sido un tema muy etiquetado para el sexo masculino y que ahora ver mujeres y sobre todo una persona que bien lo dijiste con un respeto te diriges hacia ella con una admiración definitivamente Roberto esto habla de la buena inclusión de las mujeres en este medio de los coches son pocas pero ya empiezan a ser pero claro y empiezan por ahí a irse colando cada vez en cada evento se ven más se ven más mujeres sobre todo la aceptación de ustedes ¿no? es muy es que de repente es curioso ver por ejemplo hemos ido a eventos donde hacen arrancones y hay mujeres corriendo carros y compitiendo contra hombres claro de repente uno se imagina que es un asunto de puros hombres y no hay mujeres que les gusta correr los carros y ahorita que dijiste de arrancones a mí me encantaría saber todavía dónde es donde se puede llevar a cabo bueno aquí en Zamora o en Tancito aquí en la región no hay no, claro tiene que ser un lugar controlado sobre el modo y tema de la seguridad aquí cerquita hay un autódromo en Zaguayo y los otros creo que hay uno adelante de Guapa y los otros en Calixto y Guadalajara es donde más hay donde más que experiencia ¿no? sí ahí es a nosotros nos ha tocado nosotros participar no corremos pero vas despejado ¿cómo gastan gasolina? sí, oye ya vieron amigos a él le encanta ir a ver ¿cómo gastan gasolina esos de los arrancones? y sobre todo cuando se escasean imagínate qué locura ¿no? cuando se escasean no salen estos no, claro por supuesto Roberto pues gracias por esta breve entrevista qué maravilloso es este mundo del Mustang definitivamente yo me siento así como que ya me dan ganas de que me des una vuelta para sentir esa sensación de pasión que tú transmites al poder decir soy Club Mustang Zambor ¿por qué no nos das un mensaje a todos los clubes que vinieron a acompañarte? creo que es un momento para poder agradecer y también pues a los amigos que ven la terraza con Sandra Béjar por supuesto primero pues darles las gracias a todos viene mucha gente desde el EQUOS sabemos que de repente es difícil la situación económica los gastos las distancias pero les agradecemos mucho porque sin ellos no sería posible haber hecho la concentración aquí en Zamora pues a la gente que nos ve y ahora sí que están invitados todos mañana al evento empieza a las 11 y media la inauguración y están todos sin mejor no podemos perdernos de ver estas maravillosas máquinas ahora sí que tenemos que ir todos rápidos y furiosos no furiosos no contentos para ir a ver a sentir esta adrenalina cuando le le suben a ese motor no eso pero sobre todo recrearnos la pupila señores no sé como dicen no cuesta nada soñar y que algún momento por qué no también tendremos nuestro propio Mustang y estaremos en el club de Roberto Melgoza Club Mustang Zamora Roberto no nos podemos ir sin agradecerte esta entrevista y te vamos a regalar un presente un detalle que te trajimos de parte de la terraza con Sandra Béjar y bien pues si me pueden pasar por favor pues aquí está nuestra gorra representativa de la terraza con Sandra Béjar que pues nos haces el honor de ponértela de una vez vean nada más que maravillosa combinación terraza con Sandra Béjar y Mustang que mejor y bien combinado y todo Roberto muchas gracias y gracias también por permitirnos ser partícipes y testigos de este evento que todo el mundo se está yendo con un gran sabor de boca en el primer día del primer aniversario de Mustang Club Mustang Zamora pues entonces gracias y nos vas a regalar una firma también porque no como todo nuestro invitado de honor por aquí una firma un pensamiento lo que tú quieras ponernos porque pasas a ser parte de la historia del programa en la terraza con Sandra Béjar un programa Zamorano joven que crece con ese dinamismo y que seguimos adelante llevándoles el día de hoy el programa número 15 amigos gracias a los patrocinadores que nos apoyan en la terraza con Sandra Béjar para los souvenirs de la terraza con Sandra Béjar a Dani y Rosy de promocionales ubicados en Colón en la ciudad de Zamora a Cinemex la magia del cine que nos regala cortesías para que usted se deleite en sus películas favoritas y también a Mustang que el día de hoy pues nos invita a su primer aniversario aquí en este hermoso parque nacional Lago de Cambio y Cuaro así es de que Roberto muchas gracias y que siga creciendo ese club hasta la próxima amigos gracias